que le dé una mascarada va entonces mascarada 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 después de la mascarada después de la mascarada fue nerviosa la mascarada dice mira desde que le di una mascarada para una serie que hicimos que solo un besito a tu va entonces que te cumple tus sueños mascarada 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 hasta estaba limpiando los dientes ya se bañó y lavó los dientes ya se bañó y se lavó se lavó los dientes y todo este lado de los dientes para henry vaya ya mascarada 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 te gusta y no la baja mascarada mujer ajá cabal y a vos te gusta de este bicho porque parece al mico prientos como que fueran monos es de verdad si y a vos por lo mismo te gusta ella hay que haber americana me hizo una confesion lo cuento mexicano no lo cuento no lo cuento no me hizo una confesion lo cuento mexicano no 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 que le gustaba henry me dijo que a ella le gustaban morenitos me dijo ay morenitos 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 no caminen no caminen morenitos el primer requisito me dijo que sean morenitos segundo me dijo que sean mas jovenes que yo me dijo tercero tercero que use lente me dijo no 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 porque asi de los lentes lo agarro venga papi venga papi dice que le dice ah 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 pues si se lo imagino si se lo imagino si se lo imagino ah ah hay que ir no 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 de henry la mexicana si te gusta como que decir que si es decir que nada me gusta lo dijo la quiero no dijo como nada más mire la miradita que le hace la viana porque me estás engañando por eso más más cara más cara más cara bueno el dios que vos le gustaba y dios que fue después de un beso entonces lo que nosotros queremos es que surja el amor entre ustedes más cara más cara más cara y cuando andaba con tantas pausadas con que más castes al micó que no era nada tuyo te gustaba y porque va a respetar y también más cara más cara más cara también con hendry también con hendry en ría dios que vos le gustas vaya mira la vez es que el día gran show que hizo también por marcarse al bicho hay que henry no sé qué que otras se ponen celosa y que no sé qué que no sé cuánto y entonces quién sabe más cara el bicho y todos lo miren con compasión pues solo tal que la mexicana de la orden porque vos te compró me apedí vos te comprometiste a venir y por huevo no viniste y eso vaya se pone nerviosa se pone nerviosa la americana un niño te pone nervioso mira cómo está nerviosa porque la darte la máscara y porque te quitaste ya va a salir hendry caminando rafaela que quieren ustedes más bien bien y 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 más y y y y y gracias y 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 pregúntale a las arcas pregúntale a las arcas y va a darse cuenta le tiene miedo a las arcas por eso es que no le da ray porque las arcas siempre le pone a una y mil excusas siempre siempre no cuando te ha dicho siempre le decís no yo no me voy por ahí no yo no vengo por ahí yo no paso por ahí esperaba me pasa la dicha 23 horas esperándote gracias a propósito que la dicha se aburra y mejor busque otro radio seguramente no te regañan si tiene tiene por eso es que tiene chava y tiene miedo que aquí vengamos y la molestemos con él pero mira henry si vos te ha ido los domingos que tengas que trabajar y siempre decir me voy a trabajar allá yo lo que hago así si me voy yo llevo a dormir y todo eso yo a mí me hace falta mi hijo yo domingo será como será pero yo me voy a dormir y yo me voy a la noche a las 10 a veces hasta con la misma y vamos a la barra de la fila los domingos porque en el día te chiviaba entonces van la noche vaya buena ya estuve como usted la noche adiós no la mirada que te hace el diablo que más porque vos ni siquiera la barra más ah el viajero en el carro en el viajero de la barra y va con adiós gracias que le baile bien por eso ya le dije yo o te más que la vía va que uno anda como usada más que mirar esta bicha tiene lechita paternante de crear papá le hace daño le hace daño digo le hace falta quien la ordeña porque no está el niño no él tiene que dar la leche la leche es así es fea porque la cosa es que mi mami cuando tuvo a la melisa todavía te sale leche todavía te sale leche va 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 o teñaste o teñaste la leche salga salga grave que te va a ayudar henry en riva ya en riva y 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 por favor ponerte ahí y vení diablo desgraciado ahora la pregunta es por qué le das asco porque no 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 a mí no marpa porque vos las dichas y toma lechita la mía no me mexicana por qué vos si le das de lechita la tu bicha a la mona mona va y eso que era estaba así